Una medusa gigantesca. Parecía como una bolsa de iplástico. A ver los tentáculos, sí. Mira, mira, mira. A ver el cacho del sol, pero a ver el cacho del sol. Mira cómo se mueve. Sí. Mira los tentáculos, eh. Qué gigantesco. Ya he hecho yo un poco. Pero bueno, tenés que pasarme un poco. Un video, un ánimo. Sí, yo estoy haciendo video. Eh, qué viene, qué viene, qué viene. ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué? 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 Mira, aquí. ¿Cómo se ve el agua por dentro? Está llena de agua Ya está, ya se la está tragando Nosotros vimos aquí una de estas mismas Una de estas muy grandísimas Es un pepita Pero estábamos esta, ¿no? Sí Gracias 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 por ver el video.